Mami, no me dejan entrar en Miami Ni te puedo montar en Ferrari Pero podemos irnos a Cali Cuando te cuentes que estés de party Contigo Que tengas la cara tatuada No cambias nada, solo hablas bofadas No embocas nada, baby Si no he cumplido contigo Si sientes que fue un castigo Si te ves mejor de ti que te fuiste Y ahora quiero ser yo el que te desviste Si no he cumplido contigo Si sientes que fue un castigo Si te ves mejor de ti que te fuiste Y ahora quiero ser yo el que te desviste Baby, pa' que no estés triste Voy a darte seis razones Eres mucho más linda libre Como lo eres en mis canciones Baby, pa' que no estés triste Voy a darte seis ratones Eres mucho más linda libre Como lo eres en mis canciones La verdad Yo no estoy tan pegado Salgo sucio en Instagram, no tengo cuidado Ando por la calle siempre colocado Pero de verdad mami que te quiero a mi lado Y dos, yo no te pido explicaciones Yo no te voy a poner condiciones Bueno, solo una si hago un día te llevo Tú me correspondes, no quiero que sea un juego Y tres, yo eso con tu voz Cuando le cantas a viento y pones cae dolor Ahora luce mucho mejor En verdad te siento bien que acabará la relación Cuatro, como baby Maluma Vamos a pasar el rato Yo siempre voy sucio y además no soy tan guapo Y si te quedas sin saliva pues te tiro un apor Fai, ahora sí que estás crema mami Ahora alright No se lo mereces, no woman, no pai Nena prende un feeling libre, vete en Bombay Sí, sí Y sobre todo y lo más importante No solo quiero ser tu amante No te puedo prometer diamante Pero si llega algo malo yo voy a estar delante Sobre todo y lo más importante No solo quiero ser tu amante No te puedo prometer diamante Pero si llega algo malo yo voy a estar delante No, no Si él no ha cumplido contigo No, no, no Si él no ha cumplido contigo No estés triste, se te ve mejor de te que te fuiste Y ahora quiero ser yo que te desviste Baby, pa' que no estés triste Voy a darte un agrafo Eres mucho más linda libre Como lo eres en mi canción Y en ventaja no se tiene si todavía está con él Si lo ha dejado pero alguna vez lo ve Si cuando me mira tú también lo ve Si de todo lo que te digo algo te cree Y yo lo intento aunque luche contra el viento Porque ahora a mí no tienes tanto no de sentimiento Si eres de la calle mami yo soy de cemento Y solo yo sabes que siento Cuando te vi con el vestido de piedra Mami no soy de piedra, vas a hacer que me pierdas El vestido no me gustaba una mierda Pero imaginaba las piedras cayendo si lo partiera Y en serio, que no te hace falta un premio Mami tú pa' mí eres como el post y premio Como tú y tu hermana en moto y yo en el medio Mírale corriendo detrás como a Jaime Mami no me dejas de entrar en Miami Ni te puedo montar en Ferrari Pero podemos irnos a Cali Cuando me encuentres que te deparí contigo Que tengas la cara tatuada No cambias nada Solo hablas bofadas No buscas nada ¿Ves? ¿Es que hay que irnos a pozo? Hay que tener el cuidado de él Mira Esto la tierra se abre vamos a ir por aquí y vamos a ir a camino pues no podemos bajar por ahí hay que volver si, tenemos que mover despacio porque hay patrón y tenemos que ir los dos en el mismo ritmo para no perder vamos a bajar, querido por donde se lo va a bajar por aquí por donde pasar creo que se lo puede pasar y bueno, hay que tener cuidado vamos a ir pasando hay que roca es porque subo, yo por aquí no bajo no se puede bajar chavales no vemos hay un pedido aquí que es de cara hay 2 metros más profundos y vemos de lejos todo no podemos pasar claro, no se puede y... ahora hay que andar muy despacito despacito caer muchas piedras y te puedes caer te puedes caer te puedes caer déjalo déjalo déjame la mano así los dos agarrados bajamos mejor siempre y despacio vemos vemos esto eh, izquierda que se escucha ahí porque hace mucho viento hay una zapatilla por ahí hay que tener que escuchar donde pisamos porque se puede abrir esto el suelo y te hunde y te hunde y no te deja subir se te queda el pie metido oh oh que o eso aquí tiene gente también con los perros a pasear vamos a pasar por aquí vemos huella no seáis que he visto de caballos no sé bueno, yo voy a ir detrás más a pisar donde... por donde hago te pones a parar te pones a parar te pones a parar esta va a hacer rodillo ah, es que por aquí hay otro camino ¿perdó? esto se puede caer en tres segundos chavales esto da aquí un par de años más dudo que siga así se habrá caído no, porque esto se puede caer como se puede caer como se puede caer como se puede caer más vas a estar corriendo porque no puedo caer no, porque no